Los adultos mayores del municipio son la historia y la experiencia de vida, son el consejo y en muchas circunstancias son la conciencia de las familias. Es por esto que el día jueves 21 de mayo las protagonistas de nuestro municipio fueron las madres del programa de adulto mayor de la Alcaldía de Bello, quien a través de las Secretarías de Deporte y Recreación e Integración Social y Participación Ciudadana trabajan con compromiso y responsabilidad con esta población que llena de alegría, amor y ternura los espacios de una ciudad educada y competitiva. El encuentro se realizó en el Coliseo Manchester con una asistencia de más de 4.000 adultos mayores, quienes celebraron el Día de las Madres. El programa de adulto mayor fue noticia por su grata y acogedora actividad, pues con regalos e invitados especiales bailaron, cantaron y disfrutaron de este hermoso evento. Queremos agradecer muy sinceramente a todos los del deporte y recreación, al alcalde muchas gracias. En realidad ver por el adulto mayor es lo mejor que ustedes pueden hacer. En nombre de ellos les doy las sinceras felicitaciones y les agradezco de todo corazón. Que esto se siga dando, porque ustedes en nosotros crean el deseo inmenso de servirle a la comunidad. Que Dios los bendiga, gracias. Y a todos los que organizaron este programa, que es una maravilla para todos nosotros. Muchísimas gracias. Que vivan todos los que estamos aquí presentes. En representación de la Administración Municipal, el Secretario de Deportes y Recreación, Sergio Andrés Velásquez Correa, agradeció a todos los asistentes por ser parte de este programa que construye Ciudad y de paso felicitó a todas las madres que estuvieron presentes en esta conmemoración. Es garantizarle a nuestros adultos mayores que tengan una mejor calidad de vida, unos mejores estilos de vida saludables. A todos nuestros adultos mayores, un feliz día y esperamos seguir trabajando para fortalecer nuestros procesos. El programa de adulto mayor de la Alcaldía de Bello se fortalece cada día más, gracias al compromiso de la Administración Municipal y de sus usuarios, los cuales hacen parte de Bello, una ciudad educada y competitiva.